Cinco policías y dos estudiantes heridos fue el saldo de los disturbios de la Universidad de Córdoba, registrados el martes 3 de diciembre. Las autoridades expresaron su preocupación por determinar el factor que origina estas protestas y bloqueos, los cuales se han vuelto constantes. Tuvimos un balance complicado asociado a la lesión de cinco policías y a dos estudiantes que también fueron lesionados en los disturbios. Quiero señalar que hay total rechazo a que estos eventos se susciten en el interior de la Universidad de Córdoba. Hay una preocupación evidente por parte de las autoridades del departamento, especialmente la Policía Nacional, en determinar el factor estructural que está desencadenando estas protestas que ayer fueron evidentes, trasgredieron cualquier sentido de normalidad, utilizaron en la protesta a los estudiantes que estaban inmersos en ella, artefactos explosivos, hubo bloqueo de la vía con llantas incendiadas, las lesiones de nuestros policías así lo manifiestan. Según el comandante de la Policía en Córdoba, Coronel Carlos Vargas Rodríguez, investigaciones de inteligencia arrojarían que existen evidencias de la penetración de estructuras de las FARC, denominadas JM-19, las cuales podrían tener injerencia al interior de la Universidad de Córdoba. Hacer una investigación judicial para tratar de identificar e individualizar los focos de afectación en el interior de la universidad. Tengo que señalar como comandante de la Policía que tenemos serias evidencias de que habría una penetración de estructuras terroristas de las FARC a través de un grupo denominado JM-19, que tendría alguna injerencia en otras ciudades del país y que vendría penetrando o coadaptando estudiantes de la Universidad de Córdoba para que realicen este tipo de eventos. Pero el espíritu de la Universidad de Córdoba, así lo manifestaba su rectora, y también de la mayoría de los estudiantes, es que el campus universitario es un campus de ciencia, de saber y de conocimiento y no que no tienen que haber espacios para que se presenten este tipo de eventos que a todos los ciudadanos, los cordobeses, los medios de comunicación a las autoridades nos preocupan. De otra parte se conocieron algunos detalles del asesinato del abogado asesor de la alcaldía de Tuchín, José Rolón Álvarez. La policía analiza las versiones de los testigos que presenciaron el hecho. De los sicarios se sabe que emprendieron su fuga hacia el municipio de Lorica. Fueron dos delincuentes los que generaron este hecho, llegaron hasta la residencia de esta persona, le propinaron unos disparos ante la gravedad de las heridas, se remitió hasta el asesinato clínico y falleció horas después. Hay elementos materiales de prueba que pueden ser de utilidad, hay también unos testigos, unas versiones que también estamos valorando, hay una filmación también que estamos analizando donde se ve el desplazamiento de estos delincuentes en la motocicleta cuando estamos yendo hacia el municipio de Lorica y estamos teniendo unas tesis de investigación que por ahora no me atrevo a mencionar hasta que tengamos mayores elementos que nos permitan a nosotros aclarar este evento que también lo rechazamos, lamentable y que ocurra obviamente en este municipio de Córdoba. ¿Él es abogado, coronel? Él es abogado, 52 años de edad, natural de Cartagena, recibió mucho tiempo en Oveja Sucre, llevaba 7 años en el departamento de Córdoba, prestaba asesorías jurídicas externas a la alcaldía de este municipio.